Con lo cual, dice Bloch, que ni siquiera el hambre posee una estructura instintiva natural. Todas las determinaciones de los impulsos fundamentales solo tienen sentido en el terreno de su época y están limitados a él. Pero bueno, sí que hay uno que parece que supera las determinaciones de una época histórica, y que es la tendencia a lo no consciente. Para él hay en todos nosotros una especie de inconsciente que tira de nosotros hacia adelante, y que es lo todavía no consciente. Viene a decir que lo que se le representa hacia adelante al instinto de ampliación del yo es más bien un todavía no consciente, algo que no ha existido ni ha sido consciente en el pasado, y por tanto, en sí, un alba hacia adelante, hacia lo nuevo. Entonces, frente al inconsciente, ya sea colectivo, ya sea individual, él plantea que, aparte de esto, que estará, está ese inconsciente que tira de nosotros hacia adelante, que es, y que le va a llamar, lo todavía no consciente. Lo todavía no consciente es sin duda tan preconsciente como el inconsciente de la represión y del olvido. Y en su clase incluso, es incluso un inconsciente tan difícil y que ofrece tanta resistencia como el inconsciente de la represión. O sea, realmente tiene tanta fuerza como el inconsciente del psicoanálisis. Y es un inconsciente que tira de nosotros hacia el futuro, y no solamente de nosotros como humanidad, como colectivo. O sea, que al final es la causa de la historia. Bien, pues, y respecto al tema del todavía no consciente, lo sitúa diciendo lo que no es puede todavía llegar a ser. Lo que se ha realizado presupone lo posible en su materia. Este algo abierto se da en el hombre, y sueños y proyectos viven aquí. Lo abierto se da igualmente en las cosas, en su borde frontero, allí donde el devenir todavía es posible. Hay en lo objetivamente posible algo que posiblemente nos corresponde. Entonces, como veis, se está hablando mucho de lo posible, de lo real, de hacia dónde pueden ir las cosas. Y entonces se retrotrae a Aristóteles, que de alguna forma ya trabajó, quizá el primero, en todo este tema del movimiento, ¿no?, del ser, con diversos conceptos, el de Energueya, en Telequia. Y de alguna forma, pues, hace un repaso a las teorías aristotélicas, y cómo de alguna forma desde Aristóteles hay una materia en movimiento, que llega, de alguna forma, ese concepto llega hasta Hegel, y ya con Hegel al marxismo. Entonces hace un repaso rápido por estos autores, que los dejo ahí por si hay alguien que quiera seguir mirando este tipo de cosas. Y, bien, la idea, sobre todo, es entender la materia de una forma compleja. Y entonces él viene a decir que ese mismo salto cualitativo, esa transformabilidad, se puede transformar ella misma, ¿no? Es de alguna forma un bucle de realimentación, si lo entendiéramos desde la teoría general de sistemas, que luego después Alejandro nos hablará de ella. O sea, que de alguna forma es un concepto muy sutil, ¿no?, de lo que es la materia, ¿no?, en evolución. Y junto con la materia, también estudia el tiempo, pero no tanto el tiempo genérico, sino como ahora. Y es curioso una serie de reflexiones, ¿no?, que de alguna forma viniendo de un autor marxista, pues sorprenden, ¿no? Os las leo. Dice, el momento vivido permanece con su contenido esencialmente invisible, y eso tanto más seguro, cuando más enérgica es la atención dirigida a él. En esta raíz, en el en sí vivido, en la inmediatez detallada, el mundo entero está aún en tinieblas. Básicamente es una actitud pesimista, ¿no?, como que realmente él ahora se nos está constantemente escapando. Cuando cuanto más queremos estar en él, de alguna forma menos podemos. Dice, en esta línea pesimista, sigue diciendo, No lo más lejano, por tanto, sino lo más próximo, es todavía completamente oscuro. Y ello precisamente porque lo más próximo es lo más inmanente. En este algo más próximo se encierra el nudo del enigma de la existencia. En este ahora, ¿no? Ahí es donde se encierra el enigma de la existencia. Pero parece que en un momento él sí que reconoce una cierta posibilidad, ¿no?, de entrar en ese ahora. Lo he representado con esta niña con los pelos así, ¿no?, que así como sorprendida, ¿no? Porque es curioso, de repente, después de meter a un texto sobre el Tao Te Ching, de Lao Tse, dice, se nos da arrepentidamente lo más inaparente y, como parece verse, finalmente, lo constantemente mentado, tan firmemente, tan inmediatamente evidente, que con ello se ha dado un salto hacia lo todavía no consciente, a lo profundamente idéntico a la verdad y clave de las cosas mismas, de las cosas. O sea, la sensación como que él sí que está entreviendo ahí una vivencia inmediata, no mediada, no simbólica, de la realidad, ¿no? Él está viendo esa vivencia profunda, ¿no?, y auténtica. Pero no sigue más allá. Luego, de alguna forma, tiene problemas con el Partido Comunista y más o menos parece que ahí se queda todo, ¿no? Pero bueno, de alguna forma, nosotros queremos traer todas estas cosas para ver qué se puede hacer con todas ellas, ¿no? Bien, entonces, aquí, ¿cómo que nos encontramos? Nos encontramos con una fuerza muy importante, que es lo todavía no consciente, es una fuerza, ¿no?, que parece que la mayoría de los terapeutas no están teniendo en cuenta, o por lo menos yo no he oído a nadie que hablase de ella, y que parece que es tan importante como el inconsciente. Es que todo es especial. Y entonces, lo que queremos ver, primeramente, es si esa fuerza, ese inconsciente hacia adelante puede tener patologías o no. Y entonces, aquí parece que el mismo blog se contradice, y en un caso, dice, la resistencia contra el hacerse consciente en el campo de lo todavía no consciente, solo en casos raros o nunca reviste rasgos neuróticos. Parece que dice, bueno, esto, ese impulso hacia adelante, en raros casos, conlleva patologías. Bueno, no sabemos. El caso es que luego después, en algún otro momento, y hablando de la esquizofrenia y de la paranoia, sí que dice que, bueno, que si la esquizofrenia tiene relación con actos regresivos, arcaicos, la paranoia actúa de forma similar con actos progresivos, utópicos. O sea, como de alguna forma, el paranoide tiene una tendencia a cambiar el mundo, hacia un algo que él ve mejor, pero en cualquier caso, hacia el futuro. Y entonces, queda ahí un poco el interrogante, ¿no? De si realmente esta tendencia hacia el futuro, hacia lo mejor, pueda conllevar una patología, pueda llevar un sufrimiento, ¿no? Y será una de las preguntas más o menos cercanas a esto, que luego después, en lo que hemos llamado el World Café, la idea es poner un poco en común, algo, poder debatir qué es lo que pensamos, ¿no? De un poco de este tipo de cosas. Y luego después ya os diremos, ¿no? Un poco cómo podemos hacer esto. La verdad es que es la primera vez que se hace y, bueno, pues vamos a ver qué sale todo ello. Pero algo irá por aquí. De alguna forma, esa tendencia hacia adelante, ¿dónde nos lleva? Y, bueno, y luego después la cuestión es que da la sensación que esa tendencia hacia adelante y siguiendo un poco todas las teorías también de la dinámica espiral, las mismas espirales de trías, da la sensación que, desde el punto de vista colectivo, histórico, hay momentos en que ese salto de lo cuantitativo a lo cualitativo que nos está, de alguna forma, de algo que nos tira hacia adelante a todos, ¿no? Que es, al fin y al cabo, lo todavía no consciente, pues hay unos momentos que se da más, ¿no? Que es justo ese momento de ese cambio de era, ¿no? Y un blog tirando de Lukács introduce un capítulo muy interesante de cómo, de alguna forma, hay un cambio de paradigma que normaliza, ¿no?, toda una situación de caos que se estaba viviendo, de alguna forma, en la Edad Media, ¿no? Y os lo leo porque es muy interesante, ¿no? Y es el paradigma que introducen Ioto y compañía, ¿no? Y entonces, dice así, es Lukács, en la teoría de la novela. Y en Ioto y Dante, en Wolfram, Desenbach y Pisano, en Santo Tomás y en San Francisco, el mundo vuelve a ser una circunferencia cerrada, una totalidad captable de una sola mirada. El abismo abierto escapa a los peligros de su efectiva profundidad, pero sin perder nada de su fuerza. Y de sus negros reflejos, toda su tiniebla se transforma en pura superficie y se funde sin violencia en una unidad cerrada de colores. Bueno, pues esto es lo que sucede en el siglo XIII, más o menos. La cuestión es si no nos encontramos ahora mismo en una situación similar. Nos encontramos con un mundo extendido, ¿no?, el mundo de la posmodernidad, un mundo fragmentado, en gran parte quizá también enfrentado en bloques, en diferentes paradigmas. Y yo me pregunto si acaso esta teoría, ¿no?, que nos ha congregado hoy aquí, ¿no?, a este fin de semana, no es precisamente la respuesta a esto, ¿no? O sea, para llevar ese salto de paradigma también ahora en estos momentos, ¿no? O sea, si acaso el pluralismo metodológico integral no es de alguna y otra serie, ¿no?, también de elementos y de autores, ¿no?, que también están en torno a Ken Wilber y demás, no son precisamente sus autores que, como en el siglo XIII, podría suponer un cambio, ¿no?, para volver a poder ver el mundo como una unidad sin perder nada de la fuerza, ¿no?, de lo que hemos llegado, de lo que la humanidad ha llegado a ver hasta aquí, ¿no? Y esta es también mi otra pregunta, de la que alguna forma me gustaría que reflexionáramos en los grupos posteriores del WorldCafe que tenemos. Y yo creo que con esto, pues... Ah, sí, teníamos esta última, que básicamente es, digamos, como el cierre, ¿no?, dice, el origen es sin duda algo a realizar, porque ese vector, esa flecha, ¿no?, de donde nos lleva el todavía no consciente es una flecha muy compleja, ¿no? Es una flecha lineal, ¿no? Es una flecha que, si os fijáis, donde el origen tiene que ver también con el destino, ¿no? Y os lo leo en palabras de Ebloch. El omega del adonde no se explica por un alfa primigenio del de dónde, del origen, un alfa supuestamente lo más real de todo, sino que, al contrario, este origen se explica el mismo por el nobum del final, más aún. Solo con este ultimum se hace realidad el algo esencialmente y realizado del origen. El origen es sin duda algo a realizar. Y, de alguna forma, como veis, ese mismo origen, que en unos casos parece que todas estas teorías que hablan de ese pasado lo tienen tan claro, nosotros lo tenemos tan claro, pero lo queremos realizar en el futuro. Y sabemos que lo que hagamos de alguna forma realiza ese origen o no lo realiza, ¿no? Y, bien, yo lo he pintado, digamos, los alfas y las omegas en los cuadrantes para darle un poco una presentación visual, pero, bueno, es algo que podemos hablar. Con esto yo creo que ya he terminado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!